¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con todos ustedes en Anfield, el campo que nos recibe hoy en un majestuoso día para que el fútbol no tenga excusas, al menos excusas climáticas para jugarse bien. Como siempre les saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Hoy tendremos acción en la fase de grupo de la UEFA Champions League. ¡Qué partidazos que veremos! Así es Fernando, aquí es donde comienza este largo camino a la final de la UEFA Champions League. ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? Cantar en casa y empatar afuera. Seguramente que conseguirá muchos premios. Una de las historias más importantes del fútbol europeo y de las más ricas del fútbol inglés está representada por la camiseta roja del Liverpool. Estos titanes que han caminado, acompañados siempre detrás de una gran afición. La verdad que es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Una hinchada que lo sigue a muerte, vamos a decirlo. Y los tenemos acá para disputar su primer partido de la fase de grupo de la Champions League. Si quedan otra vez con el título, agregarán a su vitrina otro trofeo más. Bueno, nos veremos. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel y te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped. Pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Sala. Ahí va Alexander Arnold. Bobby Firmino la tiene. Tiene la pelota Fabinho. Fácil se quitó la marca. Fabinho va con todo. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. La podrá meter por ahí. Giorgino Vignaldu. El balón es de Firmino. ¡Qué manera de rebotarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Juan Cuadrado. Álvaro Morata. Recibe Cristiano. Avance y gana Terreno Cristiano. Y va el remate. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Contundente intercepción. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Hoy es un día de enorme fortuna para ustedes que estarán pendientes de esta transmisión, Mario, porque hoy tendremos a dos de los... En cualquier momento tira a la culebrita. Fantástica la Tajana. No es que es ni fenomenal. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Adiós. Atentos que se viene. Peligro de gol. Está Firmino. Listo. Ahí va generando presión en el campo rival. Preciso. Balón atrás. Salán que recibe. Giorgino Vignaldo. Atentos todos que el hilo del fútbol lo maneja Thiago. Tuvo pelota en la entrada. Ojito con Marí. Gol. Ir a apurar al contrario a que comete el error, genera esto. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible de subir. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Número uno. Repelso de Firmino. Bernardeschi. Con ella, Pablo Dybala. Pelota de Cristiano. Adrián Rabiot. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Firmino. Perdió el balón el Liverpool. Cristiano con la bucha. Cristiano. Enorme lo de Alisson Ojo ahí. Ahí va Cristiano. Va buscando el empate. Pegó en el poste y lo pueden festejar. La verdad que el arquero ha tenido muy mala suerte. Pensó que esa pelota iba afuera, pero pega en el palo y entra. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora uno a uno. Tiago Alcántara. Viene el árbitro que no compra y la pelota que sigue. Quería dejar jugar, pero el siga, siga, acá no vale para la jugada. El sacado la amarilla a Giorgio Quellini. Una jugada que merecía le sacar a la tarjeta. Anote una de las mejores intervenciones del partido. Si se quieren llevar la victoria, este equipo, Fernando, va a tener que mejorar mucho el ataque. Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está molestado. Esta es imperdonable, referí, si era una entrada grosera para segunda amarilla. Ha parado muy bien el arquero. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a... Ahí está la ventaja. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, es el que más disfruta. Movidic del marcador se termina el primer tiempo, 2 a 1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice, son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol. ¡Tiro! Y nos ponemos las pilas, comienza ya, en la casa de la Champions, la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. No consigue robar el balón y será lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. ¡Ahí está buscando el contraataque! Y ahí está, así se pierde un contraataque. Cristiano. Morata. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Ese disparo, quedó en la defensa. Bernardeschi. Morata. Astro Boyd y bala. Y ahí va el pase atrás. ¡Cuadrada! Y esa pelota pega en el pan y se mete. Fíjate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. ¡Vamos! Entra al campo ya, el reemplazo de lesionado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Liverpool regala la pelota. La tiene Mr. Champions. Y así le pega la pelota. Enorme lo de Alisson Obey. Ahí va Cristiano. Han estado así, así nomás del gol. Con ella, Paulo Dybala. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Se ve presionado en el fondo. Entra bien y la pelota sale disparada. Y el griterío que baja desde la tribuna cuando el Liverpool se vuelca sobre el arco contrario buscando. Vamos a esperar el empate. Álvaro Morata. Han regalado la posesión. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Giorgino Vignaldu! Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. ¡Ojito Comané! ¡Control de Firmino! ¡Aquí con este lo ganan! Se mete en la trayectoria de la pelota. ¡Esa pelota iba adentro y se cruzó! Dybala. Dybala la joya la lleva. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Gran topado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Gran pelota atrás! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fijate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Y el estadio que tiembla después del penal de CR7. Y viendo la repetición de este magnífico gol, vemos la seguridad con que le pega este jugador para ponerla ya al lado del poste y bien abajo donde, aunque se estire el arquero, imposible que llegara. O pronto Klopp reacciona o este equipo que va detrás en el marcador no se va a recuperar. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, constante insistencia, al final cayó. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se les escapó la chimbomba. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Muy buen balón al espalda de la defensa. Todavía no encuentra el espacio. Que ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Han adicionado 3 minutos más al juego. Firmino. Atentos que se viene tras la falta. Un tiro libre para el Liverpool. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Se juega ya el minuto 90 de este partido. Ha terminado el partido. El primero de los fases de la Europa de la UEFA Champions League ha sido un partidazo y buena victoria para este equipo. Bueno, señores, empezar en la Champions League con una victoria es importante. Pero cuidado, no nos relajemos. Que quedan muchos partidos por delante. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. La verdad que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto. Hoy ha estado muy bien.